Comienza el partido En Anfield, soleado No llueve Soleado en Anfield Pierde credibilidad No se, no he mirado nada Esto lo has hecho para intimidarme Vestirte de blanco Se acerca peligrosamente En perfecta posición Para ponerla El chaval es de buenas intenciones ¿Te lo he dicho? Mierda, la paso para allá Hostia, Hazard lo tienes en otro equipo Este es el equipo titular del Real Madrid Lo pueden ver en sus pantallas Y empezamos por todo lo alto Tibito, Tibo Courtois bajo palos Varane estará en línea de defensa Con Sergio Ramos Buka Modric junto a Toni Krohn Mandando en la medula Ay, niño, niño Te han dejado solito hoy en la punta de ataque A ver cómo te hace Genias para afarte de la defensa No sé No me da cuenta si antes ha hecho algo Ah, mira eso A Casemiro Yo a Casemiro lo expulsaba en cada partido Es verdad, Manolo Pero hemos visto muchas veces Que estas cosas acaban exactamente al revés Vamos a la corre Mierda, ¿qué ha pasado? Ahí va a ser dado en corto Courtois Ah, ya tiene más grande Ya salto Bale con la derecha Venga, hombre No se lo cree ni él Veis con la derecha Cruzar palo largo Así que es imposible Bueno, mejor de lo que pensaba Oh Hostia Mira la grada Es bueno de loca la grada Si le di al R2 Cinco veces Hay invasión de campo No tiene que estar Que hecha humo Alcan Cerveros Se le fue la pinza El fran El fran Mejor de lo que yo pensaba Han conseguido el empate El partido Se pone 1 a 1 Madre Justi que parada Hostia Este partido es otro Pero no Ahí estaba el portero Para echar Y ahora Surgió Joder El macho Ramos de los huevos, ¿no? No me jodas Me ha marcado Ramos de córner Hola, tío Sí, me ha marcado Ramos Me ha marcado Ramos de córner Tío, es una de las cosas De estas que me gusta Que me pasen, ¿eh? Que acaba el gol Ya Ya Se ha escuchado algo Se ha escuchado Dice que no le ha hecho nada Bueno, a ver Casimiro a veces No me lo creo Casimiro que no haya hecho nada A ver Si Casimiro un partido Se porta bien Que bien vio el del Marquis Como le metió el balón a la espalda Vinicius No había Atlético Pero en el Barça Atlético Quiere lesionar a Messi De una manera Que no se va a hacer Firmino Ya ves Bueno Madre Hostia Se ha quedado la prota Me ha visto Un palo de gol Ha visto Ahí Se ha pensado Que el córner Era un Un agujero ¿Eh? Que golazo Metiós de gracia Distancia Joder Macho Ramos De córner De cabeza Y como puede ser En punta A Mané lo he puesto No es el Wijnaldum Que se incorpora De atrás ¿No? Ah no Mané Mané Si Mané No Mané Está de media punta He puesto en punta Salah Y Firmino El partido Está siendo Tremendamente Disputado Y prueba de ello He puesto Un 3-4-3 Vuelva a estar Igualado Hostia Falta El portero Se puede tocar Amarilla Ah Fuera juego Ha pintado Fuera juego La ha hecho tarde Se queja el atacante Y le hace el gestito De las gafas Al línea Manolo Pero cuando vea La repetición Va a tener que reconocer Que ha arrancado Demasiado Recibido Antonio Fabinho Firmino Hederson Fabinho se la da Al contrario Hostia Benzema Si Benzema Es para aguantarla un poco De espalda Que suba ahí Alguien Que gran visión De juego Falla el fácil O recupera el rival Va a buscar Los apoyos De sus compañeros Marcelo Mano Mano Capitado El árbitro Hostia Ah mierda No le da ningún botón Para tirar Mentira Vaya Vaya penalti Más raro Me ha pitado Porque yo me tiraba Al suelo Pero Ha marcado El penalti Ha salido De esta Con buena nota No todos Los penaltis Acaban en gol El Liverpool Ahora está perdiendo No me pierde Se los ya Uramas Mierda Parece que se ha olvidado De su vértigo habitual Y ha apostado Por controlar Con el toque Pero sus esfuerzos No parecen inquietar Mierda 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 Justo El asistente Levanta la bandera Como si no hubiera un mañana Tiene Ramos El cuero El Liverpool Ha recuperado El cuero Fabio Enrique Fabio Enrique Hostia ¿Qué hace? Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Sí, ¿no? Sí Vinicius Se está acercando Con peligro Impresionante Acción defensiva Recupera el esférico Firmino Salad Mané Se mete para adentro Mané No Gol, 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 gol Gol, gol, gol Si le das a correr Con Benzema No puede hacer esto Con Bale Bueno, Bale Vinicius Sí, ¿no? Vinicius Con Bale Con este tanto Acaba de conseguir Un hat-trick En este partido Ha demostrado Encontrarse En una forma Extraordinaria Pero es que además Ha aprovechado Sus ocasiones Realmente bien Otra vez Volvemos al empate Estamos disfrutando De un magnífico Encuentro En el que ninguno De los dos equipos Consigue Despegarse En un electrónico El árbitro Mira al reloj ¿Cuánto queda? Tres minutitos Nos frotamos las manos Ese va a ser El tiempo De descuento No te alejes mucho Por seis novedades Antonio Los merengues Se quedan Sin la pelota Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa Dispara y Gol, 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 gol , gol, 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 gol esto que está pasando 4 3 la primera parte de esto que es a la chorra que tiene el liverpool vaya chorra que tiene el cultivo del tío esto los comentarios tuyos a los mismos que los míos nunca no se llegamos al descanso del partido está aquí sonando el móvil a ver si están han puesto algo de 48 mensajes nos cogemos el cad y los dos por el miguel nos cogemos el cad y qué cabrón esto es tan justo bueno vamos a darle no va a comenzar la segunda parte recuerde la cuarentena que están haciendo eso juntos el madrid pierde el coro allá va con ganas de comerse al rival oh mané cuánto gol le ha metido mané tío ya me parece que a este partido no le he dado a grabar joder no sé al sacado ya de centro si he creado oh vaya pierna tío no puede bloquear la madre sí señor se lleva la pelota limpiamente en el área madre mía yo creo que esa la había metido hasta el incomparable casano en sus peores días en madrid vemos ya el liverpool que una vez más opta por controlar el balón sin precipitarse demasiado jugando así es normal que el rival se desespere sobre todo no sabiendo que van perdiendo y que los minutos van pasando hoy está en este paso inteligente de benzema toma vaya pase de croc si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra frustración en el equipo que pierde el cuargo los merengues se quedan sin la pelota benzema atención a la contra peligrosa se hace con el balón merceza esa entrada atención que el pase es robado joder oh toma otro penalti gol 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 no a un 5-4 tío que locura joder vaya pase el pase es interceptado guinaldo y que hace guinaldo en tan atrás tío robertson henderson mané firmino firmino mané pasa a la zona de peligro el arquero atrapa el balón sin problemas salas está rápido ahí ha visto lo que ha hecho tío pase peligroso excelente pasa el espacio otra otra taconazo Ramos se lleva el cuero cuidado con el contraataque que lleva peligro Carlos Carlos Enrique Venancio Casemiro toma ya Venancio Casemiro Vinicius avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie Fabiño jojo oh jojo sigue el juego ventaja para el Real Madrid la intenta sacar pero sigue el peligro Fabiño yo yo te hago Wow, vaya remate Fase fallido de madre, Allison, Fabinho, Henderson, Salah, Henderson Uy, Henderson, Henderson es rápida El Madrid pierde el cuero Su empeño tiene recompensa Van perdiendo pero no van a dejar de pelear Todavía pueden darle la vuelta a esto Que se pase al hueco puede hacer daño Tonto para nada No me he querido tirar porque tiene amarilla ese Mira, mira Paco, mira, mira, no lo oyes Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo En este momento clave Claro Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final Y todavía pueden aprovechar jugadas como esta Uf, que vaya pierna metida El juez de línea ha visto fuera de juego Ah, fuera de juego Oye, desde aquí abajo yo no lo tenía nada claro, la verdad Pero el que lo tenía que ver lo ha visto perfectamente Sí, porque me tiraba al suelo Momento para que hable nuestro hermano y le escuche a su familia Con lo justito que anda el marcador Y el poco tiempo que queda Que te señalen algo así Y sabe a cuerno quemado Gracias, Antoñito El marcador no ha variado El Liverpool vence por la mínima ¡Madre! ¡Madre filtra el balón entre líneas! ¡Sale para evitar sorpresas! Pues esto, Juan, es lo que tú has dicho antes De jugarlo seguido, ¿sabes? Últimos dos minutos de partido Lo jugamos seguido y ¡Sale para evitar! Y si apetece, mañana otro O el fin de que viene otro Qué más da, qué más da Claro, qué más da Y ahora dice alguien Tú y yo, mañana después de comer Hostia, qué necesidad, ¿no? Gracias, Antoñito ¡Sale! sí por concluir el encuentro justito la pelota